Perdi un amor Al final Dios me escuchó y mi tristeza borró Puso paz a mi sentir Y hoy feliz es mi existir Al final Dios me escuchó y mi tristeza borró Puso paz a mi sentir Y hoy feliz es mi existir Yo jamás imaginé Que esto no podría lograr Muchas veces yo lloré al no poderla olvidar Gracias le doy a la vida Por brindarme una sonrisa Por cicatrizar mi herida Y refrescarme con su brisa Al final Dios me escuchó y mi tristeza borró Puso paz a mi sentir Y hoy feliz es mi existir Al final Dios me escuchó Y mi tristeza borró Puso paz a mi sentir Y hoy feliz es mi existir Y hoy feliz es mi existir Puso paz a mi sentir Y hoy feliz es mi existir Y hoy feliz es mi existir Gracias por ver el video.